Nos encontramos en esta mañana aquí en ANSES, en las oficinas, por esta vez, y queremos que, obviamente, como siempre decimos, el espacio de ANSES es importante y mucha gente hace preguntas al respecto. Bueno, primero vamos a arrancar hablando, como hacemos siempre, por pensionados y jubilados, eso sigue todo normal, por ejemplo, con respecto al aguinaldo, que es una de las cosas que la gente siempre dice, bueno, lo voy a cobrar, ¿cuándo, cómo? ¿Cómo estás, Eli? Bueno, gracias por venir esta mañana acá. Un saludo a toda la audiencia y, bueno, como siempre, empezamos, como decís vos, jubilados y pensionados, sí vienen terminando de cobrar el último grupo, recordemos siempre que jubilados y pensionados depende el valor de su jubilación y si tienen más de un beneficio, cobran en tres grupos diferentes, así que ahora está cobrando el grupo que cobra un poquito más, así que se está terminando de cobrar sus jubilaciones, su pensión y también su aguinaldo. Y bueno, ya arrancaría julio solamente con su jubilación o el beneficio que tenga normal, por supuesto, con el aumento que continúa hasta septiembre va a ser el valor que siempre venimos hablando que aumentó ahora en junio. Perfecto. Bueno, Carolina, sabemos que también hay un tema que a todos nos preocupa que es la cuestión de la segmentación. Si vos explícanos mejor y con palabras más llanas de qué se trata, qué es, quién va a recibir eso y quién no. ¿Cómo estás? Bueno, Eli, a ver, esto también es importante porque escuchamos mucho en todos los medios, sobre todo a nivel nacional, salió una nueva forma de subsidios de tarifas, si se quiere, para tratar de explicar llanamente, como vos decís a la gente, todas las tarifas hoy, tanto de gas como de energía eléctrica, tienen algún tipo de subsidio, absolutamente todas. Todos los vecinos y vecinas, independientemente del ingreso, tienen una tarifa subsidiada hace muchísimos años de energía eléctrica en este caso y también de gas. Bueno, lo que se estableció y se ha cambiado es que hoy va a haber un tope y no todo el mundo va a tener ese subsidio. Eso es lo que vienen escuchando seguramente todos nuestros vecinos y vecinas en los medios. Y se habla de esta famosa segmentación que vos acabas de nombrar. Más allá de los parámetros, que eso no tiene que ver en sí con ANSES, que ustedes son los que están viendo tal vez y seguramente podamos profundizar cuando todo esto esté más claro, porque es una medida inminente que por supuesto tiene la atención de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque bueno, sabemos que el costo de la energía, el costo del gas, siempre es un costo que incide mucho en la economía de todas las familias y por eso está toda la gente expectante. Entendemos que hasta ahora lo que está claro es que aquellas personas que tengan un ingreso superior a 3 canastas básicas, que en este momento están 95.000 pesos, o sea, estamos hablando de aquellas personas que tengan ingresos superiores a los 300.000 pesos o que tengan una situación patrimonial importante, es decir, más de 3 vehículos, que tengan 2 propiedades, aquellas personas son las que tal vez no van a poder seguir recibiendo el subsidio. Pero el común de la gente, por decirlo de alguna manera, o aquellas personas trabajadoras que no superen ese monto, van a seguir pudiendo tenerlo. Ahora bien, en este punto, ¿qué es lo que sucede? O ¿qué es lo que también está viniendo a consultarnos mucha gente acá? Y seguramente es una inquietud de muchos vecinos y vecinas, que se habla de que para poder seguir accediendo a ese subsidio que se va a permitir tener, va a haber que escribirse, va a haber que solicitarlo. O sea, vamos a tener todos que decir, bueno, yo quiero seguir teniendo esa tarifa subsidiada y va a haber que escribirse para eso. Esa inscripción, Eli, es la parte que ahora nos toca a nosotras y por eso también la importancia, lo que hasta el momento sabemos, no de manera oficial, sí, extraoficial, sí, lo que dicen los medios, y también extraoficial en la oficina porque nosotros consultamos, es que va a haber dos maneras de hacer esa inscripción para poder seguir accediendo a la tarifa subsidiada. Primero de forma virtual, sí, de forma digital, a través de la página, pareciera que de la página Mi Argentina, pero bueno, lo importante es que sepan nuestros vecinos y vecinas que va a haber una instancia virtual en donde van a poder hacer el trámite y con eso va a alcanzar, no van a tener que acercarse a ningún lado, así que todas aquellas personas que puedan hacerlo cuando se abra esa inscripción, que importante, Eli, no hay nada todavía, no hay nada, y no solo no hay nada, sino lo que les digo siempre, no va a haber una semana para escribirse, va a haber un tiempo prudencial, muy prudencial para que todos nuestros vecinos y vecinas puedan inscribirse. Así que lo primero que se va a abrir seguramente sea un registro virtual, digital, y después va a haber también una instancia presencial porque, bueno, es algo muy importante y no todos los vecinos y vecinas, no solo de Salto, sino de la Argentina, tienen la posibilidad de inscribirse en forma digital, virtual. Entonces, es muy probable que esa inscripción se haga también por ANSES, es por lo menos la información que tenemos al momento, no salió ninguna resolución sobre eso, pero bueno, sabemos que se está trabajando en esa instancia. Inicialmente, pareciera que en ANSES es probable que tal vez puedan acercarse también a aquellas compañías que dan, en este caso Cooperativa Eléctrica, Gasca Music, que dan el servicio, que prestan el servicio de gas o de energía eléctrica, todavía no está confirmado. Sí sabemos que va a haber una instancia digital y una presencial, para que los vecinos se queden tranquilos y tranquilas, digamos, y sobre todo saber que acá vamos a estar a disposición, como hicimos la otra vez también hasta con el refuerzo, él y vos sabemos, abierto hasta el sábado, ningún vecino se va a quedar sin poder inscribirse por falta de tiempo, vamos a hacer la difusión que corresponda, todas las veces que sea necesario por este medio, sepan que pueden venir a consultar, pero bueno, hoy no hay nada, no se asusten, no se apuren, les quiero llevar eso, la tranquilidad de que acá vamos a estar, la cantidad de horas que sean necesarias para inscribirlos, por supuesto, a todos. No tenemos hoy ni requisitos, ni bien cómo va a ser la inscripción, se está retardando justamente porque hay tantas variables que analizar para poder hacerlo bien, que bueno, por supuesto se están tomando todo el tiempo necesario para que cuando salga no pasen esos casos que siempre en la práctica terminamos encontrando que no tenemos respuesta tal vez para dar, entonces bueno, se está estudiando y va a ser por este organismo, va a ser por ANSES, hoy no tenemos nada, todavía, tal vez en dos o tres días sí, volvemos a hablar, no hay problema, pero otra vez, así se pudiera esta semana comenzar, sepan que no va a ser que va a terminar, no sé, el viernes este, va a ser algo que va a tener un tiempo prudencial para que todos nuestros vecinos y vecinas se puedan inscribir. Sí, esto la verdad que es importantísimo porque justamente como bien decías vos, generó un poco de preocupación y de desespero porque claro, decían, bueno, si no tenemos el subsidio en energía eléctrica o en gas, se va a complicar. Y también esto de que un poco se dice no va a haber gas, no, un poco ese paranoia o ese susto que tiene la gente, entonces sumado al no subsidio complica la situación. Sí, por eso yo intento llevar la tranquilidad que puede, que me compete a mí como responsable de la oficina ANSES acá en Salto. Pero hoy la realidad es que, por supuesto que estas cosas generan ante la situación difícil que se está viviendo, cualquier cosa que sabemos, hemos tenido un historial de tarifas y de aumentos y de incrementos muy altos que han complicado mucho a todas las familias, a los comercios. Entonces, por supuesto que cuando uno habla de retiro de subsidio o de aumento de tarifas en general, de aumento en general, la gente enseguida, todos nos preocupamos y por eso también me parecía importante. En principio no hay nada que tenga que ver con el desabastecimiento, es una nueva política de subsidios que se está implementando. Y bueno, nosotros, como te decía, acá vamos a estar. Esto que te decía, todavía no hay una información concreta. A ver, hay mucha información que el organismo tiene, es decir, mucha de la gente que cumple los requisitos, la realidad es que la información ya está en el sistema de ANSES. No sé, desde las familias que no tienen ningún tipo de ingreso, nuestros jubilados y pensionados, los que tanto hablamos, no tenemos la certeza de que la totalidad de las personas tengan que hacer la inscripción. Yo creo que también se está evaluando si hay una necesidad de que todo el mundo se inscriba o, por ejemplo, con la información que ya tiene el Estado a través de ANSES y de diferentes organismos, no es necesario que todos se inscriban. Entonces, vamos paso a paso, Eli. Va a ser muy importante nuestra comunicación semanal para poder llevarle tranquilidad a todos los vecinos y vecinas. Exacto. Dijiste algo muy importante. No hay una información real de desabastecimiento, porque a veces se menciona el desabastecimiento y, bueno, y justamente como que pareciera que trae aparejado esto del no subsidio. Claro. No, 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 porque date cuenta que son las dos, tarifas, gas y luz. Entonces, no, no, es una política de subsidios. La política de subsidios en Argentina, las tarifas, ha sido evaluada y hablada siempre por todas aquellas personas, funcionarios públicos de diferentes partidos políticos. Siempre se ha evaluado, bueno, porque los subsidios los paga el Estado, los pagamos todos los vecinos y vecinas de todo el país, de todos los ciudadanos argentinos de Argentina. Entonces, es una política que requiere ser estudiada con profundidad, con seriedad y que tiene que llegar efectivamente a quien tenga que llegar y que verdaderamente lo requiera, nuestro sistema productivo, los comercios y aquellas familias trabajadoras que por la situación que se esté viviendo coyunturalmente necesiten ese subsidio porque si no, no pudieran pagar las tarifas o bueno, la situación económica se complica mucho más. Pero tiene que ver con ese análisis y con ese diagnóstico que hace años que venimos hablando sobre el tema de la tarifa y de la política de subsidios tarifarios. Bueno, algo interesante que dijiste, yo sé que a veces es medio como hacer futurismo, pero podría ser que se evalúe también el hecho de que generalmente hemos visto que en lugares de Buenos Aires, en lugares más grandes, se cobra mucho menos que lo que pagamos nosotros, por ejemplo, tanto de electricidad como de gas. ¿Se evaluará tal vez también eso? Entiendo yo, bueno, no estoy en esos ámbitos de discusión o de toma de decisiones, pero siempre se está evaluando también eso. Bueno, hay obviamente el costo de distribución para llegar de un lugar a otro, digo, el costo en sí de la energía o de las tarifas de gas también, tienen muchos componentes interesantes también de analizar. Pero entiendo que esas cuestiones todo el tiempo se están reviendo porque, bueno, volvemos a lo mismo. Primero, para todo lo que tiene que ver con la producción, es un costo muy importante y me parece sumamente necesario evaluar todo lo que tiene que ver con el costo porque, bueno, es lo que hace a poder tener más producción, más trabajo, que es tan importante y que tiene que ser el eje de todo. Así que entiendo que sí, que siempre está evaluándose no sólo el tema de la segmentación tarifaria conforme a los ingresos, sino también a la disparidad, que es de lo que vos decís, de las tarifas entre un lugar de la Argentina y otro. Entonces tenemos que decir que todavía no hay información concreta de cuándo se arrancaría por lo menos la gente, o se podría la gente empezar a inscribir y suponemos que tal vez podría ser para el próximo mes porque esto, como bien decías vos, llevará un tiempo también de evaluación. Exactamente. Es muy probable que los primeros días de julio se esté armando todo para poder iniciar en julio, tal cual como vos lo decís. Y sí, creo que la noticia más importante o el título, más allá de todo lo que hablamos, que a veces intentamos no confundir, es sepan que van a poder inscribirse de alguna manera u otra en forma virtual, aquellos que puedan y manejen las herramientas virtuales, y en forma presencial vamos a estar en esta oficina a disposición de todos la cantidad de tiempo que sea necesario y nadie de salto pueda asegurar que se va a quedar sin inscribirse y sin acceder al subsidio si le corresponde. Exacto. Bueno, Caro, muchísimas, pero muchísimas gracias. Ha sido muy clara como siempre. No, por favor, a ustedes por el espacio y bueno, nos vemos prontamente siempre dándole noticias a nuestros vecinos.